Bueno, ya estamos en el segundo bloque de Cita con la Actualidad y a mí, por la verdad, es que saltándome un poco las normas me apetecía también dedicar una pequeña editorial a este segundo bloque en el que vamos a hablar de la ciudad de Altea. Media legislatura en Altea. Cumplimos el ecuador de la legislatura a niveles de administración local, de ayuntamientos y en Altea el balance ni puede ser más nefasto ni ha podido dejar más claro a todos sus vecinos que lo que hace falta en la Villa Blanca es una regeneración de todos sus gobernantes, algunos anclados en la poltrona desde hace más de dos décadas. El alcalde Miguel Ortiz es el vivo ejemplo de la casta política corrupta que jamás ha cobrado un sueldo fuera del mundo de la política, pero no le van a la zaga otros de quienes se sientan en el salón de plenos, donde les da igual pactar con Juana que con su hermana. Hablamos de Cipal, actual socio de gobierno, ahora con el PP y antes con el PSOE. Prueba inequívoca de que lo que le importa en la política es trincar, ganar un buen sueldo a final de mes y a ser posible encorsetar a los ciudadanos friéndolos a impuestos y asfixiando a un tejido empresarial y comercial que agoniza en la antaño brillante y esplendorosa Altea. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Si el primer aniversario de Ortiz, esta legislatura, se saldó con una rueda de prensa donde su mayor logro fue pagar a los proveedores gracias al plan de pagos de Mariano Rajoy, el segundo aniversario ha venido a coincidir con la sentencia del Tribunal Supremo que condena al Ayuntamiento a devolver el dinero que adelantó Ballester por el proyecto de los puentes del Algar, 7 millones de euros y también ha condenado a la Generalitat a pagar la morterada de millones que la empresa considera ha sido damnificada. Es decir, los alteanos van a pagar ahora los caprichos de su alcalde en la precampaña del 2007 donde se pulió ese dinero plantando jardineras en la avenida Juan Albado a precio de oro y presentando vehículos de limpieza bajo el eslogan Altea 2007 que luego nadie ha visto en Altea porque como quiera que perdió el poder el PP, nada se supo de aquella millonaria inversión que iba a dejar Altea como una patena y que a día de hoy sigue igual o más sucia que nunca. Lo dicho, los alteanos pagarán aquellos caprichos y los valencianos, usted y yo entre ellos, pagaremos los errores de políticos porque hay que indemnizar a una empresa. ¿Alguien ha pensado si entre la casta corrupta hay alguien que deba pagar estos desaguisados? ¿Alguien en Altea va a pedir la dimisión de Miguel Ortiz por esta sentencia que le deja en evidencia como un pésimo gestor y un alcalde que hace y deshace a su capricho aprovechándose de la bondad de sus gentes? Que nadie se equivoque, Altea es hoy una de las ciudades más caras para vivir, es una de las joyas que tuvimos a nivel turístico en esta comarca que no es ni la sombra de lo que fue y hoy mismo podrán ver en uno de nuestros reportajes a continuación cómo se encuentran sus playas cuando estamos a punto de entrar en una temporada alta. Un desastre. Y por si fuera poco, el caprichoso alcalde, a quien muchos tildan de dictador, está provocando la desaparición de entidades locales que eran el pilar base de la sociedad alteana. Se ha cargado asociaciones de vecinos, entidades festeras, ya no existe su asociación de empresarios y profesionales y el tejido empresarial está que trina ante la última ocurrencia de crear un carril bici que va a dañar a terrazas de restaurantes, bares, cafeterías e incluso a la zona de paseo de los turistas. Todo un dislate que sólo puede salir de una cabeza caduca e incapaz de darse cuenta que su pueblo necesita democracia de verdad, aire fresco, sabia nueva y cambio de caras y políticas. Pero eso, ni con Miguel Ortiz ni por lo que se ve con Carolina Punset, es posible hoy por hoy en Altea cuando hemos llegado ya al 50% de la legislatura. Señores, en un minuto estamos hablando de Altea y de las ocurrencias de su querido alcalde. Estamos de vuelta de nuevo, han escuchado ustedes esa novedad que hemos introducido hoy en el Cita con la actualidad y es que en cada bloque hay una pequeña editorial, en este caso la editorial que le he dedicado en este bloque, en el segundo bloque, al municipio de Altea. Sin más, vamos a ver ese vídeo del cual hemos hecho referencia al final de la editorial. Van ustedes a escuchar y ver las imágenes y el texto que ha preparado nuestro compañero Pepe Martín sobre esta excentricidad que se le ha ocurrido ahora al amigo Miguel Ortiz y ustedes opinan mientras nosotros también vamos a opinar. Vamos a ver el vídeo. Mientras Europa lleva toda la vida aceptando la bicicleta como medio de locomoción, logrando que pueblos y ciudades tengan sus carriles o calles destinadas al efecto, aquí ahora queremos ponernos a la moda incrustando los conocidos como carril bici en lugares donde resulta catastrófico para los negocios consolidados desde hace años. O también la construcción de esos nuevos viales puede suponer un desbarajuste de consecuencias impredecibles para el devenir diario de los vecinos, acostumbrados a poder circular por unas calles que ahora pasan de repente a estar prohibidas con tal de dar preferencia a las bicicletas, bien en propiedad o bien en alquiler, ya que alrededor de estas modas medioambientales también hay negocio. En Altea la cosa pinta mal en dos puntos del carril que el ayuntamiento quiere construir y que ya cuenta con la autorización de la dirección general de costas para que pueda recorrer la primera línea de la playa, sobre todo en el casco urbano de su frente litoral. Ahora bien, hay una zona con establecimientos de ocio y restaurante que tendrán que desmontar sus terrazas para dar paso a los amantes de la bicicleta. En la zona norte del charco, causando un daño irreparable a los empresarios y por otra parte está el barrio de San Pérez que puede entrar en defunción directa si al final el ayuntamiento se atreve a cortar el sentido de vehículos desde el ancla hasta la oficina de Caixa Altea, obligando a los coches y motos a acceder a esta zona de Altea por la calopsada carretera general, ya que los comerciantes y empresarios temen que tanta complicación para los vecinos y turistas puede dejar aislado este barrio, antaño el más rico del casco urbano alteano. Y ahora afectado por estas medidas caprichosas de los políticos que puede provocar el cierre de negocios en primera línea de la playa alteana. Por cierto, en un pésimo estado de conservación, según pueden ver ustedes y según captaron ayer mismo nuestras cámaras, justo en unas fechas donde se examinan estos puntos para lograr las banderas azules que se concederán en junio. Este año nos tememos que Altea se quedará sin ese distintivo de calidad en la playa de la roda, como pueden empezar a quedarse sin comercios y empresas debido al carril bici. Los empresarios, divididos por la intromisión de los políticos que no quieren una asociación empresarial fuerte, hablan claro y nítido. Si el carril se implanta tal y como han dejado caer en diferentes reuniones con los vecinos y profesionales, causará un daño irreparable a la economía alteana. Como en todo hay división de opiniones, para algunos ciudadanos es incomprensible que hace unos años, desde el Partido Popular, se tildara de persecución a los socialistas cuando gobernaban porque quisieron ordenar el desbarajuste de las terrazas con sus mesas y sus sillas. Y ahora sea el PP, junto a Cipal, quienes carguen de golpe y se vayan a cargar de golpe a esas mesas y esas sillas gracias al capricho de un carril bici que a pocos convence, sobre todo por su recorrido. Otros muchos se preguntan qué coste podrá tener esta iniciativa nada popular y además otros se preguntan cómo se ponen a hacer estas cosas cuando se supone, porque así lo ha dicho y prometido y afirmado el alcalde Miguel Ortiz, gastar un céntimo con estas cosas cuando las obras del Frente Litoral obligaría a destruirlo ante las mejoras del proyecto del Ministerio de Medio Ambiente. En Altea están preocupados por esta martingala que se ha sacado de la manga el tándem Ortiz-Punset y están además muy preocupados ante las campanas que suenan del capricho que ambos tienen en cerrar al tráfico rodado la carretera que une Altea con el Albir. Aunque parece ser que la Diputación Provincial ya ha avisado que eso es imposible porque la competencia es de Alicante y no del despacho caprichoso del alcalde Ortiz. Los vecinos consultados por esta televisión así como los comerciantes y empresarios, todos indignados, invitan al alcalde y su socio de gobierno a que los esfuerzos y el dinero los empleen en descongestionar la carretera general y resolver el asunto de la variante de una vez por todas que está dañando al pueblo de forma incomprensible. Como igual de irreparable es también que haya desaparecido la Asociación de Vecinos de San Pérez, que no hubiese permitido esta atropelía de los políticos locales porque saben que su barrio pierde fuelle por momentos. Ahora el alcalde se reúne con los vecinos a tomar café donde parece ser que les explica el proyecto pero nadie sale de los mismos entendiendo nada. Algo habitual en un alcalde que hace muchos años tendría que haber dejado paso a Sabia Nueva a aire fresco y a ideas más provechosas para Altea y no este carril bici que tiene a todos de los nervios y encima cabreados por la inutilidad del mismo. Yo lo que sí que les puedo garantizar después de esa editorial en la que les he hablado de esa sentencia del Tribunal Supremo en la cual el ayuntamiento de Altea ahora va a tener que devolver esos siete millones de euros que entregó Ballester para aquel famoso proyecto de los puentes del Algar es que cuando los empresarios de la primera línea del paseo marítimo de Altea nos dijeron que esto estaba pasando y que por favor lo trajeramos a esta televisión se lo juro no les miento yo me empecé a reír porque yo pensaba que estaban de broma yo pensaba que estábamos en el 28 de diciembre no es ninguna broma señores y se lo digo a todos los ciudadanos no ya de Altea sino de toda la comarca porque estas paranoyadas estas enfermedades mentales de estos energúmenos sujetos despavoridos vulpéridos y atracadores de ilusiones que gobiernan las ciudades de la comarca ahora están pasando en Altea pero mañana pueden pasar en el cerebro enfermo que gobierna alfa del pi o el cerebro retrógrado infantil y acabado que gobierna por ejemplo venidor señores un carril bici por delante del el negocio de decenas de empresarios que viven de eso y que pagan sus impuestos todos a quitar las mesas porque a la señorita de cipal que tiene cogido por una parte del cuerpo que los hombres tenemos y las mujeres no al señor alcalde de Altea le ha dicho o pones el carril bici o no te doy mis votos en el pleno estentos tronats tronats perduts es de locos por les van a poner un carril bici a estos señores empresarios de Altea por delante y les van a fastidiar el negocio a todos señores queda el turno de palabra yo cuando creo creo que no se atreverán porque ayer estuvimos pepe viéndolo y yo la zona primera del puerto hacia allá que hay un que hay anchos por ahí quizás se pueda encajar un carril bici como está de moda y a todo el mundo le gusta un carril bici pues quizá ahí se pueda poner pero cuando llega al charco y hacia carne negra y resulta que atravesa por el medio de las mesas vamos que va está comiendo una paella y un tío con una bicicleta se te mete en el plato o tú estás contigo en familia llega un niño sale y le atraviesa una bicicleta sí que pinta que va a hacerse al final aunque haya en contra yo creo que será empresarial porque parece ser que hay algo que se llama como se dice eso cuando uno le da a un empresario una concesión y luego resulta el de las bicicletas el hombre ha puesto ya todos los chiringuitos de todas las bicicletas que hay que pagarlas y el hombre está desesperado diciendo cuando el carril se pone en marcha parece ser que hay una cosa que empieza por c y acaba en ese ya yo apuesto por manolo que no lo van a conseguir y que se va a ser un triunfo de este programa porque es tan es tan fuerte el descaro y acuérdate que los empresarios de benidorm en primera línea siempre han dominado en ciudad en benidorm ciudad nueva se recomendaba que en la playa se pusieran sitios y tal y cuando vas a otras muchas playas los ves pero aquí los empresarios han dicho aquí no pasa nada hombre algún gitano todavía están bueno gitanos lo que sea vendiendo botellitas verdad pero montar que yo alguna vez incluso como periodista decía pues no estaría mal que bien controlado hicieron y si ganan la batalla los empresarios pues que les den lecciones a los de altea manolo a ti como alcalde que ha sido de benidorm no no pero es que yo conozco muy bien al tea porque yo tengo también mis intereses con el tea yo tengo un negocio en el tea con muchos problemas con muchos problemas porque allí hay una serie de de cosas que no me cuadran muy bien pero que no quiero de momento criticar crítica crítica al tea es una ciudad turísticamente fantástica durante seis meses al año donde tiene todo el mundo que esperar que lleguen esos seis meses ahora están a punto de llegar para poder rentabilizar los meses de invierno donde lo mejor en altea es cerrar inclusive en la parte alta de altea que es la más bonita la más visitada y la más turística bien yo entiendo que el gobernar es dialogar y que lo que no se puede es hacer tomar medidas a espaldas de los señores comerciantes que han estado aguantando en altea durante todos los meses de invierno para que ahora por delante de sus terrazas por cierto me gustaría saber si hay una ordenanza sobre la vía pública y las terrazas y las mesas en vía pública en altea porque no sé si se ajusta eso bien a derecho pero dicho esto creo que los comerciantes no se les puede ahora que van a llegar la época de las vaquitas gordas porque cada vez es más corto de montar un carril bici por delante eso a lo mejor desde un punto de vista ecológico ecológico está muy bien en holanda en ásterdam por las características de la ciudad pero es que aquí ningún turista de los que viene va a utilizar bicicletas como no las utiliza en venidor van a ser los residentes extranjeros sobre todo la colonia noruega y holandesa que vive más bien en el albir que en altea la que va a coger esas bicicletas que ya tienen las suyas y yo me hago la siguiente pregunta y ya termino alguien va a poder subir a la plaza tónico ferrer o a la plaza de la iglesia en bicicleta a no ser que venga indurain que se esté preparando de nuevo para volver a la chaladura la chaladura ha llegado a tal extremo que como bien sabes manolo don manuel catalán chana gracias sabes que se hizo por primera vez el poder bajar desde el casco antiguo a la playa sin tener que cruzar ni la carretera general ni el paso a nivel es tan complicado encontrar por dónde uno tiene que ir que eso es como si no se hubiese hecho porque nadie lo utiliza salvo cuatro del pueblo pero yo soy uno de ellos la chaladura la chaladura llega al punto que al alcalde en las reuniones de café que ahora se ha inventado él porque no acuden a los actos donde convoca la gente no van y los suyos pero claro en este tipo de situaciones los los afectados sí que están yendo los afectados dicen que no se enteran de nada porque un técnico dice una cosa el que tiene a la derecha tiene dice lo contrario de la izquierda dice cosa diferente le ponen algo en el café claro no lo sé pero os voy a explicar una cosa resulta que se basa todo o sea este proyecto de carril bici se basa en que como van a cortar según ellos la carretera que une el albir con altea encima encima las van a cortar si diputación ya les ha dicho que naranja de la china pero como la quieren cortar su filosofía es que los turistas de benidorm es lo que le venden a los afectados van a ir en bicicleta desde benidorm por ese carril hasta altea a comprar a los comercios ojo pasando por cádiz por cádiz y logroño vamos de venidorm a altea no antes sin conquistar el puig campana el esfuerzo que hace el mestronach el esfuerzo que hacen y lo que se desgastan estas cuestiones tan absurdas lo tienen que emplear y solucionar el problema de la variante bueno perdona el problema de hacer el problema fundamental de altea esa carretera de circunvalación que perjudica no sólo altea muchísimo a todos los pueblos a todos los pueblos de la comarca alfa del pi avenidor a todos es el tema fundamental y yo sigo diciendo lo de antes pepe esto me parece una voluntad de la señora está que está con que está ahora que tiene el mando como aquí hay otra al final una voluntad de ella que se ha empeñado como es verde hay que meter un carril pero yo tengo esperanza y lo pido tengo esperanza de que no se haga bueno yo yo permíteme daría una idea si es por temas ecológicos acabamos de ver una vista de la playa que hay junto al club náutico en altea de la roda yendo hacia la de la roda se llama la playa de la roda que la limpien porque esa playa desde luego es todo menos ecológico eso da vergüenza y si te paras ahí como me he parado yo huele de todas maneras habláis vosotros de posibilidades de soluciones etcétera y de que lo más complicado en este momento o lo que antes tendría que hacer el municipio de altea solucionar el tema de la variante etcétera bueno yo en la editorial y lo acabo de decir también os recuerdo que hay una sentencia que acaba de salir hace menos de una semana donde se le condena al ayuntamiento de altea que atención ha pasado de deber cuatro millones y medio de euros a 18 millones 70 mil euros le acaban de condenar a 7 millones de euros más que tiene que devolver al señor ballester mi pregunta es querido miguel de verdad tienes tiempo para las gilipolleces estas de montar un carril bici o no sé qué cuando tienes 18 millones de euros pendientes de pago un pueblo que está absolutamente encabronado contra ti y encima tienes una sentencia que tienes que devolver 7 millones de euros a un empresario que te los dio que te los gastaste o al menos dijiste que te los gastaba no pepe en algo así no no te agradezco que me des la voz porque muchos de los alteanos que nos estén viendo recordarán que en plena campaña electoral pero plena campaña es decir estábamos con los carteles ya pegados en la plaza del ayuntamiento en la misma plaza del ayuntamiento miguel ortiz hablando de una inversión de más de un millón de euros de unas máquinas que como entonces como decía paca sevilla la merda mos pujas tal garrón entonces nos vendió miguel ortiz emplea la campaña a todos los medios de comunicación que él se invertía más de un millón de euros en una máquina que limpiaba con agua hirviendo el suelo quitaba los chicles lo dejaba todo como una patena aparte bueno todos saben y ahí están porque es así que están ahí las las jardineras de toda la avenida juan albado unas jardineras destartaladas desequilibradas bueno todo aquello cuando resulta que pierde el poder ganó las elecciones pero perdió el poder miguel ortiz aquel camión que había comprado y no sé cuántas cosas más por más de un millón de euros resulta que nadie lo 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 vimos en altea y no se ha visto en aquel programa altea 2007 no se bueno pero aquí lo que queda claro es que el señor ballester sí que entregó aquellos 100 millones de euros que se los se supone que se los entregaría el ayuntamiento de al pade de altea digo se supone me da la risa porque sabemos muchos de esos dineros donde iban pero se los entregó el ayuntamiento el señor alcalde en ese momento miguel ortiz prometió una serie de inversiones y una serie de actuaciones y que como perdió el poder y nunca llegó no volvió no volvió a ser alcalde en el 2007 no se ha vuelto a saber dónde fueron esos siete millones de euros y yo pregunto la legislatura del 2007 2011 con los socialistas gobernando nadie preguntó por esos siete millones de euros pues ya sabes lo que pasa hoy por ti mañana por mí yo hice muchas preguntas por ejemplo cuando el bache al lado del nuevo pabellón deportivo costó trescientos sesenta mil euros arreglar un bache un bache trescientos y yo pregunté oiga no van a ustedes a criticar al pp a los del pp no vais a criticar esto hoy por ti mañana por mí o sea tapándose todos entre ellos el problema que hay es que sea señor ortiz el de venidor y alicante o sea el señor que estáis hablando de él que también ha sido de venidor de calpe de valencia y de alicante como a la hora de la financiación de los partidos políticos porque esa otra ley que no ha cambiado rigan por todos los lados pues normalmente no tienen grandes críticas ni tienen grandes problemas ejemplo el edificio de aquí de la calle del alcalde manuel catalán chana que es completamente legal que cuando vino la la señora ministra de medio ambiente cristiana narbona junto al señor agustín navarro dijeron que iban a tirar se iban a expropiar que el señor ballester lógicamente pues le dijo que por aquí te vi que como habréis salido hace pocos días ha cambiado de nuevo la ley de costas y eso es si era legal porque era legal ahora es más legal porque lo dijo el tribunal supremo y que aquí lo que está claro es que la financiación de los partidos políticos está detrás de todo esto edificio donde edificios edificios donde hay un político de venidos que tiene by the face como dice nuestro director no país de face no andros andros 2 2 apartamentos y también va conduciendo mercedes de lujo gracias a una gestión que hizo al respecto pero quería decir en altea muchos recordarán los salteanos que hubo a raíz de este dinero hubo una rueda de prensa donde miguel ortiz ahí está la hemeroteca y la biblioteca y la fonoteca y todo lo que teca me rumorean por ahí que no le hace mucha gracia a miguel ortiz que traiga vídeos de la hemeroteca no pues no pasa nada yo no traigo vídeos de la hemeroteca pero yo se lo recuerdo pero si yo te los pido los traerá sí vale muchos recordarán muchos recordarán ahí una rueda de prensa donde miguel ortiz dijo en qué se iba a gastar esos casi siete millones de euros pero voy más lejos se acuerdan los salteanos de aquel proyecto altea siglo 21 si algún día estudiamos a fondo las mamarrachadas que se dijeron y lo que se quería hacer en la altea desde luego si la gente sigue votando a los mismos no al partido popular porque el partido popular ante hay bellísimas personas como en altea y grandísimas pepe aquí hemos no aquí hemos empleado demasiado tiempo ya y lo vamos a seguir haciendo y además aprovecho que esté aquí manuel catalán chana que fue alcalde por un partido político como el partido socialista y luego ha representado otras formaciones que aquí el problema no es de siglas aquí el problema es de personas estamos hablando de una generación de políticos que está absolutamente caduca y que es incapaz de irse por lo tanto habrá que echarla pero no es un problema de peso y en muchos casos tocada muy tocada bueno pero pero desahuciada no es desahuciada para rematar la faena si usted millones lo devuelven y ya está no sí porque lo que te iba a preguntar porque tienen que pagar ahora los salteanos los caprichos pero pero y miguel va a estar invertidos habrá que volverlo pero yo le yo le he preguntado manuel una cosa resulta que la sentencia obliga a la generalitat a devolver una un mazacota de millones debido pues a la negligencia de políticos y negligencia de funcionarios porque tenemos que pagar todos nosotros y todos ustedes ahora el caprichito de los políticos es que lo vamos a tener que pagar nosotros o es que la generalitat es una cosa que empieza por g y termina por t y el dinero lo saca de de un cajón no es de nuestros impuestos a ver yo siempre he hecho la misma comparativa y no me importaría que tanto javier como manolo son las personas aquí con más experiencia más edad nos hicieron una reflexión bastante más edad que algunos de los que hablamos en este momento bueno más que tú sí es decir si a un empresario si a un empresario privado no puede devolver los créditos que ha solicitado le embargan su propiedad le amargan su vida y muchos de ellos por desgracia estamos viendo que acaban suicidándose porque un político que toma una decisión y al pueblo le cuesta un dinero luego esa decisión es revocada por un tribunal y dice oiga usted lo que hizo fue ilegal no se ajusta a ley y por lo tanto aquel dinero lo tiene usted que devolver porque tienen en ese momento que ser los ciudadanos de ese pueblo quien devuelva el dinero porque no se no se imputa y no se empura los dos adjetivos a la misma vez a ese político y se le embargan también sus propiedades porque creo que ha llegado el momento a todos los niveles y otra vez me voy a referir al estamento superior que hay que cambiar leyes que fueron válidas para hace 30 o 35 años pero que no son válidas porque no están sólo los políticos están los de las cajas de ahorro de los bancos o sea que aquí se ha dado un crédito a nivel de europeo de creo que son 60 mil millones de euros para salvar a la banca y al pobre empresario o al pobre trabajador va a pedir allí que le den para poder terminar el mes porque no tiene trabajo un banco da un crédito a un partido político y se lo condona se lo perdonan a mí me lo da no lo pago y me empapelan y te quitan el piso el coche lo que haga falta entonces hay que cambiar las leyes y este país no funciona bien claro este país todos sabemos nombre de bancos que no viene el caso decir la hora que han perdonado créditos que editó millonarios a los partidos políticos casi todos casi todos yo hoy que estamos hablando de altea y el protagonista está siendo miguel ortiz porque es el alcalde además te quedan tus dos minutos de gloria no dos minutos no con medio tengo bastante es yo sigo preguntando miguel porque no le explicas al pueblo de altea porque le diste ese dinero al señor bárcenas y apareces en los papeles porque le diste 6.000 euros no el pp de altea sino miguel ortiz zaragoza a cambio de que esperas no 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 pero que explique aquí por un de euro por un euro por un euro dimite un ministro británico holandés belga talés alemán es el tema luego no de todas para la corrupción eso ya lo hemos tratado en otra ocasión yo te digo que yo soy delante de la cruz roja y no pide nada a cambio miguel a lo mejor su partido lado dinero la cruz roja es una ong no lucrativa va al partido político el problema es el problema es los corruptos el problema es si ese dinero que ha dado que según tú miguel ortiz a barcenas o aparecen los papeles en el pueblo de altea o de su bolsillo si es de su bolsillo cada uno hace con su dinero que quiere leopoldo ha leído en el editorial que a miguel ortiz no se le conoce otro tipo de ingresos que no sean de la política con lo cual el dinero del pueblo con eso ahorro hombre ahorrao ahorrao yo te repito yo soy delante de cruz roja señores y no quiero no pido nada a cambio bueno no vamos a ver señores pepe hemos está nuestro tercer invitado esperándonos ya ahí hemos llegado al final de este segundo bloque yo creo que hemos sido bastante claros con la denuncia que estamos haciendo de esta locura que se le ha ocurrido a los gobernantes de altea y al final habéis hecho una pregunta la pregunta es pública y queda ahí señor miguel ortiz porque aparece usted en los papeles de barcenas ese dinero que donó al partido popular y que estoy convencido de que el partido popular se lo agradece era dinero suyo era dinero del partido porque lo donó porque al final si es una donación al partido pues oye se agradece no se lo agradecerá el partido se me lo hubiera dado a mí se lo agradecería yo por supuesto pero cualquier pero en cualquier caso porque donó ese dinero a cambio de que vale dejamos la pregunta y nos marchamos y en cinco minutitos volveremos con el tercero de nuestros capítulos que no por ello va a ser menos interesante que es el municipio querido y admirado de alfa del pi coñas las justas pero vicente arques es que le tenemos una predilección bueno y a carganera carganera es un amor una cosa en cinco minutos estamos de vuelta bueno bueno ah 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 Gracias por ver el video.